Con Estefano Arango como figura indiscutible del encuentro y con gol de Bayron Garcés, Alianza Petrolera derrotó un gol por cero a Equidad Seguro jugando de local en el estadio Daniel Villazapata y la reacción de su técnico, Hubert Boder, en rueda de prensa tras el final del encuentro, es de suma complacencia. Hace un año no se gana, no era fácil quitarse ese peso encima, había que cerrar los espacios y así tuvimos como ampliar la diferencia, que debimos ampliarla. Para el técnico aliancista la liga apenas empieza y asegura que hay mucho por mejorar, pero que el triunfo de la máquina amarilla luego de 10 meses de sequía en 31 partidos sin ganar es un auténtico bálsamo. Y esta es una victoria que nos llena de seguridad, de alegría y que nos pone a pensar diferente y es lo que queremos nosotros en este grupo. Así que yo hoy felicito a mi grupo y hay cosas por mejorar que ya lo haremos en el transcurso de la semana, pero hoy felicito a mi grupo por el gran trabajo. En general la afición petrolera ve con muy buenos ojos este triunfo del once aurinegro, abriendo el segundo semestre de la liga best play del fútbol profesional colombiano. Son buenos los agudios, ha dicho la afición.